Despero por Kate DiCamillo Capítulo 37 Una Pequeña Prueba Estaba dormida y soñando con su madre, la reina, que sujetaba una cuchara y le decía, Prueba esto, mi dulce guisante, prueba esto, querida mía, y dime qué piensas. La princesa se inclinó y probó la sopa que su madre le ofrecía. Oh, mamá, contestó, está deliciosa, es la mejor sopa que he tomado en mi vida. Sí, dijo la reina, es maravillosa, ¿verdad? ¿Me puedes dar un poco más? Dijo guisante. Te he dado un pequeño sorbo para que no la olvides, dijo su madre. Te he dado un pequeño sorbo para que la recuerdes, para que la recuerdes. ¡Quiero más! Pero tan pronto como la princesa dijo esto, su madre se fue. Desapareció, y el plato y la cuchara desaparecieron con ella. Cosas perdidas, dijo guisante, más cosas perdidas. Entonces oyó su nombre. Se volvió feliz, pensando que su madre había vuelto. Pero la voz no era la de su madre. La voz pertenecía a otra persona, y se acercaba desde algún lugar lejano, y le decía que despertara, que despertara. Guisante abrió los ojos y vio a Pinky Pampurrias de pie junto a su cama, con un cuchillo en una mano y una vela en la otra. ¡Pinky, dijo! ¡Carambulas, dijo Pinky suavemente! ¡Díselo, ordenó Roscuro! Pinky cerró los ojos y gritó lo que tenía que decir. ¡Si no quieres sufrir daño, princesa, debes venir conmigo! ¡Qué me dices, dijo la princesa con tono molesto! Como ya te he dicho antes, la princesa no era esa clase de persona a quien se le decía lo que tenía que hacer. ¿De qué me hablas? Pinky abrió los ojos y gritó, ¡Tienes que venir conmigo, y después de unas lecciones, tú me darás lecciones largas, y yo te daré lecciones largas, juntas por el camino a lo más profundo! ¡Yo podré ser tú, y tú podrás ser yo! ¡No! gritó Roscuro desde el bolsillo de Pinky. ¡No, no, lo estás haciendo mal! ¿Quién ha dicho eso? Su Alteza, dijo Roscuro, y se deslizó fuera del bolsillo de Pinky, y trepó hacia su hombro, y se colocó ahí, dejando la cola fuera del cuello de la sirvienta para mantener el equilibrio. ¡Su Alteza! volvió a decir. Levantó despacio la cuchara de su cabeza, y sonriendo con una boca repleta de dientes verdaderamente terribles, añadió, ¡Creo que será mejor que hagas lo que Pinky sugiere! ¡Está en posesión de un cuchillo, de un gran cuchillo, y si se ve empujada a ello, lo usará! ¡Esto es ridículo, dijo la princesa! ¡No puedes amenazarme! ¡Soy una princesa! ¡Por supuesto! contestó Roscuro. ¡Somos conscientes de lo que eres! ¡Sin embargo, al cuchillo no le importa nada el hecho de que pertenezcas a la realeza! ¡Y sangrarás, supongo, como cualquier ser humano! Guisante miró a Pinky. Pinky sonrió. El cuchillo brillaba a la luz de la vela. ¡Pinky! dijo Guisante con la voz temblándole casi imperceptiblemente. ¡Realmente! dijo Roscuro. ¡No creo que haya que convencer demasiado a Pinky para que use ese cuchillo, princesa! ¡Es una persona muy peligrosa! ¡Fácilmente manejable! ¡Pero somos amigas! dijo Guisante. ¡Verdad, Pinky! ¡Eh! contestó Pinky. ¡Créeme! respondió Roscuro. ¡No sois amigas! ¡Y creo que será mejor que te dirijas a mí en todo momento, princesa! ¡Soy yo quien está a cargo de todo! ¡Mírame! Guisante miró directamente a la rata y vio la cuchara que llevaba en la cabeza. Le dio un vuelco al corazón. Y luego dos. ¿Me conoces, princesa? ¡No! contestó Guisante, bajando la cabeza. ¡No te conozco! Pero, lector, claro que lo conocía. Era la rata que había caído en la sopa de su madre y llevaba la cuchara de su madre sobre la cabeza. La princesa, la princesa, bajó la mirada, se concentró en contener la rabia que pugnaba por salir de ella. ¡Mírame de nuevo, princesa! ¿O es que no puedes mantener la mirada? ¿Acaso tu regia sensibilidad se siente dólida por posar los ojos en una rata? No te conozco, contestó la princesa, y no tengo miedo de mirarte. Guisante levantó la cabeza despacio. Sus ojos eran desafiantes. Miró fijamente a la rata. Muy bien, dijo Roscuro. Como quieras. No me conoces. Sin embargo, debes hacer lo que digo. Pues mi amiga tiene un cuchillo. Por tanto, levántate de la cama, princesa. Vamos a hacer un pequeño viaje. Me gustaría que te vistieras con ese hermoso vestido, el que llevabas en un banquete no hace mucho tiempo. Y ponte tu corona, dijo Pinky. Póntela en tu cabeza de princesa. Sí, dijo Roscuro. Por favor, princesa, no te olvides de la corona. Guisante, mirando todavía a Roscuro, retiró la colcha y se levantó de la cama. Muévete deprisa, dijo Roscuro. Debemos realizar nuestro pequeño viaje mientras todavía está oscuro y el resto del castillo duerme, ignorante. Contemplamente, completamente ignorante. Siento decírtelo de tu destino. La princesa sacó un vestido de su armario. Sí, se dijo Roscuro. Ese es, el verdadero. Mira cómo brilla la luz. Maravilloso. Necesito que alguien me abroche los botones, dijo la princesa cuando se acercó con el vestido puesto. Pinky, ¿podrías ayudarme? Mi pequeña princesa, dijo Roscuro. ¿Acaso piensas que puedes engañar a una rata? Nuestra querida Pinky Pampurrias no soltará el cuchillo. Ni por un momento. ¿Verdad, Pinky? Porque eso arruinaría la oportunidad de convertirte en princesa. ¿No es así? Sí, claro, dijo Pinky. Es cierto. Y así, mientras Pinky sostenía el cuchillo en dirección a la princesa, Guisante se sentó y dejó que la rata trepara por su espalda y le abrochara todos los botones, uno por uno. La princesa se mantuvo muy quieta. El único movimiento que se permitió fue lamerse los labios una y otra vez, porque pensaba que podía paladear así el rico sabor de la sopa que su madre le había ofrecido en sueños. No lo he olvidado, mamá, susurró. No te he olvidado. No he olvidado la sopa. No te he olvidado. Gracias.